... Incendio forestal en estancia La Fueguina. Actualmente se encuentran 7 brigadistas provinciales de la zona centro y 8 de defensa civil. Además se envió un helicóptero con 4 brigadistas de zona sur con equipo de bombeo de agua. En la tarde de ayer, pasadas las 18.30 horas, se recibió en la base de la dirección de manejo del fuego zona centro con asiento en Tolguín. El aviso de una importante columna de humo en la estancia Fueguina, aproximadamente en el kilómetro 46 de la ruta complementaria A, pasando Cabo San Pablo. Inmediatamente 7 brigadistas provinciales de zona centro y 8 de defensa civil concurrieron al incendio en 2 camionetas y un cuatriciclo. Además, desde Ushuaia se envió un helicóptero con 4 brigadistas de zona sur con equipo de bombeo de agua. Al momento, debido a los intensos, debido a los fuertes vientos, la tarea de apaciguar el fuego se ve dificultada... ...por lo que se esperan mayores precisiones desde el lugar. Y nosotros estaremos con nuestro móvil en vivo, en directo con el director provincial de manejo del fuego, Carlos Pérez Lindo... ...haciendo referencia y ampliando esta información que es uno de los principales temas del día de hoy. El incendio en la estancia Fueguina, allí lo que tiene que ver cerca a 46 kilómetros de Cabo San Pablo... ...lo que se ve esta impresionante columna de humo, principio de incendio, que se dio aviso inmediatamente... ...a las autoridades a través del 103 y la línea 105, quienes son las que se encuentran habilitadas... ...en caso de detectar columnas de humo, en caso de detectar principios de incendio... ...son las líneas disponibles para poder comunicarse para Defensa Civil. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la primera edición del Noticiero... ...aquí por la pantalla de la televisión pública Fueguina. Bienvenidos a este miércoles, estoy solo, le mando un saludo grande a mi compañera de conducción... ...aquí en el Noticiero, compañera de trabajo Alejandra Saldivia. Está cumpliendo años, Ale, me dicen... ¿Cuántos? ¿40 ahí? No, no hay que decir, no díganla, por favor. Ale, te mandamos un beso gigante, que lo estés disfrutando, que lo pases bárbaro. Pero seguramente mañana te vamos a tener acá con nosotros. Así que te mandamos un beso grande para vos, Ale. Y para toda la gente de Paz, aprovechamos, toda la gente que está de cumpleaños en el día de hoy... ...y en este mes de diciembre, que son varios. Nosotros, por lo menos acá en nuestro equipo de trabajo, vamos a tener varios cumpleaños... ...en el transcurso de todas estas semanas. Y saludamos a aquellas personas que nos ven en Ushuaia, Tolvín y Río Grande... ...y a través de la señal de la televisión digital abierta. Estamos en el 27.1 allí en la grilla. Y por supuesto también la Antártida. Mostramos, dile cómo está afuera la ciudad. En este momento nos vamos. Y poné algo más, Pablo, para levantar. ¿Qué tenemos ahí? Bien, algo de lo fabuloso. Vamos rápidamente al clima. En este momento en la ciudad de Ushuaia, mayormente nublado, 12 grados. La temperatura actual, humedad del 61%. Térmica de 9 grados. La máxima de 13. Será así en el transcurso del día de hoy. El cielo parcialmente nublado. En Río Grande, 16 grados. La temperatura máxima de 16 grados. También ha llegado a la máxima, humedad del 52%. En la ciudad de Tolvín, la temperatura es de 14 grados. El cielo cubierto, máxima de 16 grados. Humedad del 52%. Así está la imagen. Si podés humear algo, humedadlo. Si no, no. Como vos quieras, diré. Te cuento. No, no puede. No pasa nada. Vamos con las redes sociales. Arroba TVPF Noticias es el Instagram. TV Pública Noticias es el Facebook. www.tvpublicafoguina.com.ar Nuestra página web. Desde ya pueden ir sumándose a Televisión Pública Foguina. También el Instagram. Allí estamos para poder seguirnos en las redes sociales. Y te cuento que estamos en el canal de YouTube. Televisión Pública Foguina. Dale un toque a la campanita. Seguinos. Y vas a poder ver toda la programación y todo lo que se viene en esta programación de verano 2022 que tiene la Televisión Pública Foguina para vos. Dicho todo esto, ahora sí nosotros continuamos y seguimos y empezamos a desarrollar toda la información y aquí los principales títulos del día de hoy. Hablamos sobre la Feria Navideña que se viene por parte de la Secretaría de Economía Popular. Feria Navideña en la Escuela 15. Ayer comenzaron, hoy también. Carnet digital para la caja de previsión social para los nuevos beneficiarios. ¿Cómo pueden tramitarla a través de la página web? Además, también tenemos que hablar sobre balance de gestión del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Todo lo realizado durante este 2021 en diálogo con la Ministra Adriana Chaperón. Feria Navideña en la Escuela Número 15. Lugar donde se concentran emprendedores y productores locales, por supuesto, con el motivo de la Navidad. Además, se pueden encontrar precios populares relacionados con el bolsón de frutas y verduras, también con carnes y, por supuesto, el espacio elegido a través de la Secretaría de Economía Popular para que aquellos productores puedan mostrarse, puedan lucirse y que seguramente estarán en el transcurso de lo que se viene en este año 2022. Y hablamos con los referentes de la Secretaría y también con los vendedores y nuestros productores y la gente que estuvo allí presente. Estamos desarrollando nuestra última edición acá en la ciudad de Ushuaia de nuestro espacio de feria, de un espacio de comercialización que, como ustedes pudieron ver, participan artesanos, manualistas, productores y feriantes, digamos, que desarrollan esta actividad. Y en esta oportunidad lo estamos organizando en conjunto con la Secretaría de Comercio, en la cual se encuentran acompañándonos dos comercios de la ciudad, en la cual están ofreciendo fruta, verdura, digamos que el público puede venir, elegir y comprar por kilo maples de huevo y el cordero, que ahora la promoción que pusieron es a 8.99 el kilo. Así que, bueno, estamos más que contentos haciendo esta nueva edición y, como siempre, nos acompañan los gastronómicos y en esta oportunidad se suma un emprendedor que realiza productos, digamos, que podemos contar con productos de la gastronomía Sintac. La Secretaría de Comercio va a participar en esta feria popular convocando a proveedores de frutas y verduras, algunos productos de almacén como huevos y cortes cárnicos, que en este caso puntual va a ser el cordero. El cordero fue guino, que el proveedor de autoservicios guino y de autoservicios surti-fruber, que son los que en esta ocasión están ocupando hoy espacios en la feria. El corte cárnico lo van a ofrecer a 8.99 el kilogramo, aquí en instalaciones del gimnasio de la Escuela 15, acá en el barrio de San Vicente de Polo. Somos del Departamento de Infraestructura, del Servicio Penitenciario, y lo que estamos haciendo es una exposición de los trabajos que realizan los muchachos, que están privados de la libertad, tanto en Río Grande como en Ushuaia. Contamos con talleres que son de herrería, carpintería, se hacen distintos trabajos de construcción en seco. Bueno, y hoy lo que estamos haciendo es exponer el trabajo de los muchachos. Bueno, un poco consultarle acerca de los precios, costos, esto lo recaudado, es para continuar con la actividad del taller. Claro, exactamente. El precio es muy inferior, digamos, al medio libre. La finalidad es tratar de, por lo menos, recuperar el costo de su elaboración, y con eso adquirir nuevos materiales como para hacer más productos, digamos, y que se puedan vender. La finalidad siempre es tener algunos más elementos, digamos, como para que ellos puedan seguir construyendo y haciendo otras cosas. Hablamos con Juan Pablo Quinteros, quien es uno de los responsables de la caja de previsión social de Tierra del Fuego, haciendo alusión sobre la nueva modalidad de tramitación del carnet digital para los pensionados. Recordemos que a través de este nuevo carnet digital, que lo pueden tener de manera empresa, sino también tenerlo y poder presentarlo a través del dispositivo móvil, puede ser tablet o celular, pueden realizar distintos trámites también y descargarlo a través de la página web. Este carnet, bueno, ya se venía trabajando con distintas áreas de acá de la caja, ya hace un tiempo que se venía elaborando, por fin, bueno, salió la semana pasada, ya está para el público, o sea, para los nuevos jubilados. Este carnet, bueno, se accede a la página de la caja de jubilaciones, se va a la solapa de beneficios, y desde ahí se desplegan dos solapas que uno puede ser, figura como descargar el carnet digital, o si no, por la autoconsulta. Tiene que poner su cuil y con eso se descarga y va a figurar un código QR. Así funciona el carnet. Con este carnet, como ya venía con el carnet que teníamos anteriormente, bueno, van a acceder a descuentos de Parque Nacional, museos, esas cosas. ¿Hasta cuándo se puede realizar el trámite? No, el trámite no tiene fecha, empezó a funcionar la semana pasada, así que de ahora en adelante, bueno, las personas directamente acceden a la página. Lo bueno de ahora es que también quería comentar es que pueden descargar el carnet y lo pueden guardar en el celular. Esto para evitar, a veces sabemos todos que a veces en internet no funciona correctamente, o a lo mejor la página se puede tener algún tipo de problema, entonces puedes descargar el carnet, lo tienes guardado, y con la presentación del DNI sería válido para cualquier comercio, para tramitar lo que estén necesitando los jubilados, ¿cierto? Esta es una forma de agilizar vía digital y también evitar un poco lo que es el carnet papel, ¿no? Sí, 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 por eso como te contaba veníamos trabajando porque, bueno, las nuevas tecnologías van avanzando, la idea, bueno, justamente era modernizar un poco el sistema y, bueno, logramos sacar ya por fin el carnet digital, así que este va a ser el que va a estar vigente ahora. Vamos rápidamente con nuestro móvil de exteriores, tema del día incendio, estancia La Fuegina. Pablo Pérez, adelante. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ezequiel, así es, bueno, mucho, trabajo es el que se tiene dentro de lo que es la provincia en cuanto al control de ignios, más que nada en el sector de estancias, porque charlando fuera de cámara con el director de manejo del fuego, Carlos Pérez Lindo, a nivel provincial, nos está comentando, ¿no? Son dos los ignios en los cuales se está trabajando hoy por hoy. Uno inició el pasado domingo y otro ya pasada la media tarde del día de ayer. Vamos a dialogar con Carlos Pérez Lindo para que nos comente cómo se están llevando adelante aún estos trabajos aquí en la provincia. Carlos, muy buenos días, gracias por su tiempo. Sabemos que es mucho el trabajo, ¿es así? Buenos días, bueno, muchas gracias por el espacio, un saludo a la audiencia. Así es, desde el día domingo se está trabajando primero en el incendio que se trató en la estancia Zara, para que la audiencia tenga referencia, está en proximidades entre Río Grande y San Sebastián. En ese incendio, que es un incendio de pastizal, durante esa jornada tuvo una rápida propagación debido a la gran intensidad del viento y las condiciones de poco continuo de humedad del pastizal, propiamente dicho, actualmente se está trabajando con una mínima dotación de manejo del fuego de parte de provincia, coordinando el trabajo con bomberos de las empresas IPS y Roch, porque el día de ayer hubo que destacar la brigada zona centro y la brigada zona sur de la dirección provincial de manejo del fuego, con la asistencia de brigadistas de la defensa civil municipal de Tolvín y en la logística también de la defensa civil de Tolvín y de protección civil provincial, a un incendio que se desató en proximidades de la estancia La Jovina, más bien hacia un sector bastante alejado, unos 12 kilómetros Campo Traviesa. Desde las últimas horas de la tarde de ayer se está trabajando en ese incendio, se tuvo que destacar debido a la gran intensidad del viento y la rápida propagación también que tenía, recursos a través de un helicóptero en la empresa El Ushuaia. La brigada zona centro de Tolvín se trabajó por tierra, junto con personal de defensa civil de esa localidad y por vía aérea la cuadrilla de acá de la ciudad de Ushuaia. Actualmente están trabajando 21 combatientes en ese sector, para que tengan referencia, es un sector de 12 hectáreas que está afectado, confirmado ya tenemos alrededor de tal vez poco más de 8 hectáreas. El material está muy seco, es un sector de bosque nativo con vega, está afectado en los alrededores con turba, con muy poco contenido de humedad, la característica de esta temporada, y la gran intensidad del viento que es lo que condiciona el trabajo de contención y de disticio y control que se está teniendo hasta el momento. ¿Hasta el momento se tiene conocimiento de cuál es el espacio ya tomado por este incendio? O sea, bueno, sabiendo a lo que estaba haciendo mención, ¿no? El viento se hizo presente y eso fue lo que esperó a las tareas. Sí, sí. Bueno, como te mencionaba, el área afectada es aproximadamente de 12 hectáreas. Está propagando, la cabeza del incendio sigue avanzando, así que esto es paulatino. Durante cada jornada se va teniendo información por parte de los brigadistas que están en el lugar. Y en este momento estamos evaluando incluso, a través de la asistencia de la Dirección de Manejo Forestal del Ministerio de Producción de Ambiente y del personal de la empresa Lenga Patagonia, se están trasladando a relevar una picada para tener una vía de acceso un poco más cercana al lugar donde se está trabajando efectivamente para coordinar la logística, más allá de lo que se está haciendo desde el casco de la estancia de la covina, tener otra vía de accesibilidad un poco más cercana. Pero, si no, se hace difícil, ¿no?, controlar el indio así en ese sector, porque justamente el viento puede llegar a reavivar a cualquier chispa que haya quedado sin darse una cuenta, porque, claro, hay que tener distintos puntos controlados. Sí, sí, efectivamente. Las características de esta temporada, que es lo que venimos mencionando, este es el noveno incendio que se lleva combatiendo en la actual temporada, venimos a través de los medios de comunicación que nos permiten y nos vienen a los espacios dando información a la comunidad que está muy seco el ambiente, el material fino disponible para arder, que denominamos nosotros, que es el base, el material vegetal seco, propaga rápidamente ante cualquier foco de inducción. Este puede ser una colilla de cigarrillo encendida que es arrojada, alguna chispa o padeza de un fogón mal apagado que propaga y empieza a encender y a propagarse. Estos últimos dos incendios, que son los, además del que tuvimos en septiembre en el aserradero litoral, son los de mayor magnitud. Estamos recién a mediados de diciembre, la temporada recién arranca y las características son ya de comportamiento extremo de los incendios debido a estas condiciones climáticas que se vienen presentando. marcada tendencia a mayores temperaturas, jornadas de intensos vientos y poco contenido de humedad debido a las pocas precipitaciones que hay fundamentalmente en el sector centro y norte de la isla grande. ¡Paulo! Por eso, bueno, agradecemos estos espacios para hacer también, a modo de recordatorio, que se usen solamente los sitios habilitados para hacer fuego, con tines recreativas al momento de salir a los ambientes naturales. informarse del valor del índice de peligro de incendio, a encender fuego solamente cuando su valor es bajo o moderado, es decir, color verde o azul. Y tener en cuenta al momento de dejar el lugar, apagar con abundante agua el fogón, chequeando al tacto que las brasas queden frías. ¡Paulo! Sí, exigiré. No sé si me escucha o no, el director, pero preguntarle, cuando están estos incendios forestales, como fue lo de la Comarca Andina en su momento, en materia de la zona geográfica, la topografía, como lo describía bien allí el director de manejo, ¿utilizan la cuestión del cortafuego? ¿Cómo es que realizan el apagado del ígneo? Porque es una zona difícil, recién dijo, 12 kilómetros camino adentro, es un lugar robusto para entrar, es un lugar difícil agreste. ¿Cómo utilizan, cuáles son los métodos que tienen rápido para poder controlar el incendio? Sí, eso sí, es muy difícil. ¿Está utilizando mucho lo que es el cortafuego o carros para realizar el apagado del ígneo? Sí, sí, efectivamente. Es que es bueno que lo mencionas, Ezequiel, porque me olvidé de mencionar también el incendio que tuvimos hace un par de semanas atrás en las reservas por estar bombillas. Ahí el trabajo de los brigadistas fue prácticamente físico, trabajando con herramientas manuales, hasta que se logró identificar una castorera y poder llegar con agua para enfriar. Se usa mucho la alternativa de abrir líneas de defensa, que denominamos nosotros, que es un cortafuego perimetral en el sector, con ataque directo sobre la margen donde propaga el fuego, de manera de evitar la continuidad de que el fuego propague. Y bueno, eso exige tiempo y desgaste físico por parte de los brigadistas, necesidad de armar rellegos, eventualmente, porque los incendios forestales, la particularidad que tienen es que se prolongan durante mucho tiempo. Hoy estamos hablando de estos dos incendios, tal vez a última hora de la tarde debemos hablar de mayor superficie afectada, porque está condicionado por las características del viento, la temperatura, que permiten la rápida propagación en base a los pronósticos que tenemos para hoy, a última hora y los próximos días, es que la intensidad del viento no va a parar, no va a bajar hasta cercano al fin de semana, así que eso nos condiciona también las dificultades de control de estos dos incendios que tenemos activos. Pablo, una forma de colaborar, como bien decía Carlos, del tema de la prevención es descargándose la aplicación. A ver, hay una aplicación de medio ambiente que te indica los lugares habilitados para hacer fogones, cuáles son los teléfonos útiles, el índice de medición, ¿cuál es esa aplicación, Carlos? Así que, bueno, son muchos los medios de notificación, ¿no? Para la población tener en cuenta, más que nada, cuáles son los sectores habilitados y el nivel de... Sí, para esta temporada, hablando solamente del uso del fuego con fines recreativos, ¿no es cierto? Porque los fuegos acá en nuestra provincia están vinculados siempre a la actividad humana, no es el caso de estos incendios que estamos combatiendo en nuestras últimas instancias, porque no son sectores de uso del fuego con fines recreativos, que son los que mencionás vos, que están habilitados para el momento en que las familias deciden, o los visitantes deciden salir al campo y hacer uso de este tipo de fuego. Son 24, están disponibles a través de una aplicación que se llama Ambiente PDF, para dispositivos móviles, a través del Facebook oficial del Ministerio de Producción de Ambiente, lo pueden buscar así también, a través de los abonados de defensa civil, el 103 para defensa civiles municipales, o el 105 de defensa civil provincial, pueden chequear también esta información. Los carteles indicadores, además, a la salida de la ruta, informan el valor del índice de peligro de incendios forestales diariamente, y en estas aplicaciones que te mencionaba anteriormente también, recordar hacer uso del fuego solamente cuando el valor es bajo o moderado, esas son las alternativas. Y agradecer también el involucramiento de la sociedad, porque estos incendios, nosotros fuimos, las brigadas han sido notificadas a través de avisos, que han llegado a las defensa civiles, por avistar las columnas de humo. Eso habla también de un compromiso de parte de la sociedad en cuanto a los alertas respecto a la ocurrencia de focos de incendio en ambientes alejados. Genial. Carlos, muchísimas gracias por su predisposición. Bueno, y sabemos que va a seguir trabajando y es mucho el tiempo que tiene abocado a esto. Gracias a ustedes por el espacio que nos brindan. Un saludo a la audiencia. Ahí teníamos la palabra del director provincial de Manejo de Fuego, Carlos Pérez Lindo. Como bien decía, el cuidado a toda la población en estos tiempos que corren, porque el alto índice de incendios es bastante. No se van a cansar nunca de llevar esto de la prevención. Es muy importante la prevención y mantenerse informado al momento de salir al campo para cuidar a toda nuestra provincia de sequía. Abrazo grande, Pablo, cuídate. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más información y tenemos que hablar de esto. Lo otro que hay que tener en cuenta para las fiestas. Increíble, ¿no? Pero hay pirotecnia también aquí en Tierra del Fuego. Dialogamos con Hugo Canseco, quien es comandante del Cuartel de Bomberos Voluntarios y quien hace referencia sobre los peligros en cuanto a lo que tiene que ver con incendios, pero también los chicos, autistas y, por supuesto, los canes. Dialogamos con esto. Nosotros tenemos que evitar si tomamos, no manejamos, inclusive para resguardar a la familia. Ya hemos vivido institucionalmente tener que ver familias destruidas por algo que pasó en un segundo y por algo que podíamos haber evitado, que era el de no tomar. A veces suele ir la gente al campo, ahora en las fiestas, y tenemos que ser más responsables. Y después la otra, que sabemos que está prohibido el uso de pirotecnia. Hay un montón de pirotecnia dando vueltas guardadas, no sé qué es lo que pasó, pero a veces lo hemos escuchado. Y tenemos que pensar en dos cosas fundamentales, o tres, que es el daño que puede ocasionar, ya sea un incendio, que es lo que nos competa a nosotros también. Tenemos que pensar en los chicos autistas o la gente autista y tenemos que pensar en los canes también, los animales en general. Esta pirotecnia les produce un fenómeno en su cabeza que entran en pánico y muchos fallecen por razones cardíacas. Y esta, en distintas escalas, no quiero meterme en ese tema muy profundamente, los afecta también a los chicos autistas. Así que tengamos una mirada un poquito más hacia los demás. Son lindos los fuegos artificiales, éptima maravilla del mundo, verlos. Pero bueno, hoy ya se han sacado los... Se transformó en lumínico y no sonoro y lumínico. Así que, bueno, tenemos que evolucionar. Ferias que se llevan a cabo, en este caso, Feria del Paseo, allí en la ciudad de Río Grande. Y dialogamos con artistas y referentes locales y emprendedores. Feria del Paseo Feria del Paseo Hace un tiempo atrás ya había dejado de participar. Me tomé un leve receso. Y bueno, ahora aproveché esta oportunidad de la noche del paseo para volver a mostrar todo lo que estuve trabajando con mis acuarelas, con mis caricaturas y reencontrándome con el público, ¿no? Que conozco tanta gente de acá de las ferias que la verdad que me alegra mucho estar de vuelta. ¿La gente te sigue pidiendo las caricaturas en vivo? Sí, sí. Sigo trabajando así mucho con las caricaturas. Me contactan mucho por las redes, por Facebook, Instagram. Entonces me están pidiendo ya sea caricaturas, me piden retratos, trabajos en acuarelas, todo eso. Sigo vigente, solo que no estaba participando en las ferias, pero sigo trabajando. Hacemos vinchitas, que son estas de animalitos, lo que son boinas. Estos son para los bebés, que son de apego. Y después todo peluches. ¿Hace mucho que haces esto? Ya va a ser un año y algo que hacemos nosotros. Bueno, participamos de la feria siempre que nos invitan y que podemos. Una variedad de pan dulce, con frutos secos. Tengo con chip de chocolate y mantecol, de Oreo. También tengo budines, budín inglés, que es muy clásico de Navidad. Después tengo un budín con chip de chocolate, torta galesa también y unos de Stolen. Para la fiesta estamos ofreciendo bandejas de fruta con el mismo chocolate que nosotros trabajamos. Lo presentamos de esa manera. Lo presentamos así, con caja para comer. De cinco personas tenemos hasta ocho. Nosotros mismos nos encargamos de la fabricación, la distribución de la cerveza. Todo en productos artesanales. Todo en materia prima local. Nada, arrancamos hace aproximadamente, van a ser dos años, en plena pandemia. Momento de crisis y momento de reinventarse. Y bueno, venimos al pie con esta nueva propuesta. Producimos local, damos mano de obra local. Hacemos un emprendimiento que siempre va en crecimiento y siempre, bueno, dedicado a la calidad y dar todo lo mejor para nuestro público. Repasamos noticias del ámbito nacional. Pase sanitario entró en vigencia en cinco provincias. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero comenzaron a implementar a partir del día de hoy el pase sanitario en forma obligatoria para acceder a distintas actividades consideradas de riesgo epidemiológico. Por otra parte, hablamos sobre el oficialismo y oposición que miden fuerzas el alivio al impuesto y a los bienes personales. El Frente de Todos presentó una contrapropuesta para actualizar el mínimo no imponible, pero juntos por el cambio y el interbloque federal, entre otros bloques opositores, insisten en convertir en ley la media sanción del Senado. Discusión que no es menor si no se actualiza antes de fin de año la base imponible del patrimonio a partir del cual se debe tributar alrededor de 600.000 contribuyentes serían afectados. Negociaciones con el Fondo. Argentina quiere programa propio que no nos postergue. Fueron palabras del presidente que afirmó esto, que la Argentina quiere llevar un programa propio a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y que sea de desarrollo y no de ajuste, que no nos postergue y nos permita seguir creciendo. Fueron las afirmaciones del presidente Alberto Fernández. Les cuento algo. A partir del día de hoy vuelve el evento más esperado de Shopping Paseo del Fuego. Llega la noche Shopping a Paseo del Fuego. Desde hoy, jueves 23 de 18 a 24 horas. Recuerden, jueves 23 de 18 a 24 horas. Descuentos únicos. Horario extendido para comprar todos los regalos navideños y mucha diversión. Por supuesto, avísale a todos tus amigos. Recuerden, este jueves 23 de diciembre de 18 a 24 horas. Y además tengo otra novedad para vos porque continúa vigente Super Canal que te da una gran noticia. Ahora es Super y llega con una promo imperdible. Internet más Televisión HD más Pack Fútbol y HBO Pack por tan solo 2.990 pesos por mes. Consultá también por internet 24 megas. ¿A dónde tenés que llamar? Al 0810-222-2323. O si no, podés ingresar a www.superconectados.ar. Superconectados con vos. Pausa y ya venimos. Le damos la bienvenida al señor Esteban Parobel. ¿Cómo estás, Exo? ¿Cómo va? Buen día. Buen mediodía para vos. Buen mediodía para toda la gente en sus hogares. Más relajado, más tranquilo. Más tranquilo después de un domingo pasado por agua. Qué frío. La pasamos mal. Fue una de las pocas veces, sinceramente, que la pasamos mal laburando. Te tienen que cuidar, no te pueden exponer así al frío. Exposición pura, bueno, hizo que... A vos y a Martín. Y a Tinchu y a todo el equipo. Porque, a ver, la realidad hizo que el sábado se disfrute a pleno sol el Seven del Fin del Mundo, que había arrancado con todo. Mirá, esas son las imágenes, obviamente, de la puesta en escena de una nueva edición, la 34ª versión del Seven del Fin del Mundo, que después del día espléndido, después de la jornada espléndida del sábado, el domingo, hasta nieve tuvimos en la cancha del Ushuaia Rugby Club. En este regreso de la fiesta del Rugby Fueguino, cierre de calendario deportivo en nuestra provincia. Generalmente se da a través de esto, a través de este evento clásico, el evento tradicional organizado por el Ushuaia Rugby Club, que tuvo a las Barbarian 7, al equipo del Ushuaia Rugby Club, sumado con Yamil Altero de la Jaguaretés, la integrante, obviamente, de la selección argentina. Mirá cómo se va ahí, Franquito para marcar, Franquito Suárez era ese, el del Ushuaia Rugby Club, marcaba un try. Lo que decíamos, la integrante de la Jaguaretés, de la selección argentina, de la especialidad, que le dio el try final y la victoria al conjunto de Barbarian para el festejo sobre el final del compromiso para quedarse con el oro y quedar en la historia como las primeras mujeres en salir campeonas del Seven del Fin del Mundo. Felicitaciones a ellas. Recordemos que este año se dio en simultáneo la presencia del femenino con nueve equipos, el masculino con dieciocho conjuntos, que justamente tuvo a los visitantes, a Universitario de Córdoba, como los mejores. Se quedaron con el oro tras imponerse ante el Ushuaia Rugby Club. Fue 21 a 7, fue tres try convertidos para el conjunto cordobés, un solo try convertido para el equipo principal dueño de casa, que tuvo un buen despliegue en la final, pero no pudo quedarse con el oro. El resto de las posiciones, para contarles, la Copa de Plata quedó en manos de la 15, que se impuso ante el equipo del amor, también integrado por muchos jugadores del Ushuaia Rugby Club. y Colegio del Sur Verde fue el ganador de la Copa de Bronce, lo que ha dejado esta nueva versión, la 34ª edición del Seben del Fin del Mundo. Repasamos, ¿qué otra cosa más tenemos? Tenemos un poquitito de futsal afa, tenemos la Liga Nacional de Futsal Argentina, que también selló sus acciones en el fin de semana, presencia fueguina allí de ADEFU, de camioneros de la localidad de Río Grande, que habían ganado las plazas patagónicas para ir a representarnos allí en San Juan. Hay imágenes de la final, Boca se ponía 2 a 0 en ventaja, con goles del fueguino Pablo Vidal y Agustín Maldonado, pero después llegaría la respuesta. Primero de Fernández, después de Andrés Terán, como para nivelar las acciones para el equipo de Barraca Central, que terminó consagrándose, que terminó sellando todo a puro título. Mirá ahí, faltaban 55 segundos para el final, se ponía 3 a 2, pero llegaba el 3 a 3, que dio la posibilidad allí de ir hacia el alargue. En el alargue, dos goles más para el conjunto de Barracas, uno para Boca, fue 5 a 4 los goleadores de la final. Vidal, el fueguino, el de Boca, dos goles para él, Agustín Maldonado, lo que decíamos, para el senense, al igual que Spelsinio, dentro del equipo de Barracas, Fernández por 2, Terán, Bontempo, y en este caso, un singer que marcaron para el campeón. Esto es San Lorenzo, que terminó tercero, le ganó a Defut, dos goles para Pecio, uno para el monito Medina, dentro del equipo de San Lorenzo de Almagro, los fueguinos allí, que tuvieron, en este caso, al Narigol, al número 9, a Tom y Pecio, como el goleador del partido, fue 6 a 2 sobre a Defu, sobre el equipo fueguino. Dos de Pecio, Baisel, Medina, Echeverría, y Rodríguez, los goles para San Lorenzo. En el caso de la Defu, terminó su primera experiencia nacional, fue el mejor del interior del país, quedó cuarto entonces, se metió en semifinales, terminó en la cuarta colocación, en su primera experiencia a nivel nacional, el conjunto de Pablo Covian, entonces, entre los cuatro mejores. Bueno, Paro, excelente, nos vemos el jueves, el jueves, su última aparición, para anticiparnos, un poquitito, anticiparnos a la mesa navideña, para ir sacando la garrapiñada, los turrones, traemos la cartita a Papá Noel, a ver qué nos va a traer la gente del Noti, de regalo, bueno, todas esas cosas. Dicen que está abierto el libro de pases, no quiero decir más nada. Está abierto el libro de pases, no quiero decir más nada. Paro, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias a todos. Nosotros hablamos sobre otra información, que se desarrolló en el día de hoy. Mostramos, lo que fue la presentación de Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, junto con su gabinete, anunciando, que iba a enviar la derogación, de la ley de zonificación minera, a la legislatura. Escuchemos. ... metalífero y sustentable, que ha sido sancionado, hace cinco días, por lo cual, de esta manera, estamos dando un paso, un paso, más que nada, un llamado a la paz social. Se han escuchado absolutamente todas las voces, las legítimas manifestaciones, sobre todo, aquellos que se han manifestado en forma pacífica, en distintas localidades de la provincia del Chubut. Sigo manteniendo el repudio absoluto a las acciones violentas, esas acciones violentas, que han hecho destrozos, desmanes, en edificios públicos, absolutamente en todos, tanto en el Poder Legislativo, como en el Poder Judicial, y sobre todo en el Poder Ejecutivo, habiendo inutilizado por absoluto la Casa de Gobierno, con todo lo que ello implica para los chubutenses. Allí lo escuchábamos, haciendo mención, Fiscalía también, el archivo histórico de Casa de Gobierno, también fue totalmente destruido por los incendios. Bueno, esto fue ayer, presentaron el proyecto de erogación, vía Zoom, se hizo la sesión, y los legisladores provinciales, tras las masivas protestas, la legislatura de Chubut, derogó la ley de zonificación minera, aprobaron por unanimidad, el freno al desarrollo de la actividad metalífera, en Telsen y Gastre, que es la sesión conocida como la meseta, en la provincia de Chubut. Acá sí, una semana de su sanción, masivas movilizaciones, forzaron al gobernador Mariano Orcioni, a dar un paso atrás, en la ley de zonificación minera de Chubut. La legislatura provincial, derogó la normativa que autorizaba la mega minería, fue aprobada de manera unánime, por todo el cuerpo. Así los legisladores, que aprobaron la iniciativa la semana pasada, resolvieron modificar su postura, ante el estallido social, y el clima tenso que se vive en la provincia. El permiso oficial duró apenas 6 días. Es más, hasta en ese periodo de ventana, de 6 días, hasta salieron avisos de trabajo, solicitando personal para poder empezar a trabajar. Esto es lo que sucedió, hasta el día de hoy había manifestaciones, en lo que tiene que ver Casa de Gobierno, allí en Rawson, también en otros lugares, en Traleo, municipalidades. Portomadrenca había dicho que sí, y después dijo que no. Son algunos los municipios que dieron su postura, por supuesto, en la provincia de Chubut. Ahora sí. Y se habló un plebiscito. ¿Qué quiere decir esto? Un plebiscito es como que sería escuchar la voz de la gente, o por sí o por no, y que la gente decida. Esa es la manera, entonces, que se le da finalizado a esta cuestión, allí en Chubut. Repasamos ahora sí noticias del ámbito internacional. La Organización Mundial de la Salud recomienda no celebrar negativa encuentros familiares o eventos navideños. Recomienda que se cancelen este tipo de encuentros como cualquier evento no imprescindible durante estas fechas, a la vista del creciente número de casos de la variante Omicron en todo el mundo. Esto lo afirma el director de la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, denuncia del Ministerio de Defensa ruso. 8.000 militares de Estados Unidos junto a fronteras de Rusia han restablecido en Alemania y Estados Unidos el mando que antes de 1991 era responsable del uso de los misiles de alcance medio. Cersei Shoigu advirtió que compañías militares privadas de Estados Unidos están preparando una provocación con componentes químicos. Transición en Chile. Chile de Piñera recibe a Gabriel Boric el esperado encuentro entre el presidente saliente Sebastián Piñera y el electo Gabriel Boric, protagonista de una victoria histórica en la segunda vuelta de las elecciones gracias a sus promesas de un estado de bienestar. Su primer cometido no será otro que hacer frente a la crisis de la pandemia. Tan solo tiene 35 años el flamante presidente de Chile. Pantalla Maipú, quienes son Grupo Foino, pantallas estratégicamente ubicadas en esquinas de la ciudad de Ushuaia. Recordemos, Maipú y Don Bosco, Magallanes y Donas para que usted comerciante pueda promocionar allí su producto y cientos y miles de peatones y vehículos puedan pasar y ver allí su marca. Grupo Foino puede buscarlo en las redes sociales. Además también le mandamos un saludo grande a nuestros amigos de Lavadero Espuma, lugar donde uno puede llevar su vehículo, lavarlo, dejarlo casi como nuevo, impecable. 418 Pedra Buena allí es el lugar Lavadero Espuma. Corte y ya venimos. Volvemos a la calle con nuestro móvil de exteriores. Paulo, adelante. Así es, Ezequiel, muchas gracias. Bueno, una jornada intensa fue la que se tuvo en la legislatura el día de ayer con una nueva sesión donde muchos temas fueron los que se trataron, principalmente no lo que tiene que ver con el presupuesto provincial que tuvo un final como se esperaba, la aprobación del mismo, pero hubo algunos temas más de nivel importante a nivel provincial. Y por eso estamos con el legislador Federico Greve para que no se vaya metiendo el tema de lo que fue esta amplia jornada allí en la sesión. Fue así, legislador, buenos días. Buenos días, sí. La verdad que una extensa jornada de trabajo ayer en la legislatura de la provincia, como bien decís, pudimos aprobar el presupuesto, presupuesto que en realidad sabemos que el presupuesto nacional no se aprobó, pero nosotros queríamos dar una aprobación del presupuesto provincial que eso de alguna manera muestra la guía, lo que nos guía o que va a guiar al gobierno de la provincia respecto del gasto público para el año que viene. Recordemos que el presupuesto es una autorización de gastos respecto de lo que se va a hacer el año próximo y de alguna manera en el presupuesto se manifiestan las políticas públicas que se van a llevar adelante. Creemos que con esa certeza y esa tranquilidad ahora el gobierno provincial puede empezar a ejecutarlas en los próximos días para el próximo año. El tema principal que se estaba esperando no finalizar el año, pero que tuvo también varias discusiones a lo largo de las últimas sesiones o de las leyes también tuvieron su discusión en las últimas jornadas de la legislatura. ¿Cuáles fueron las destacadas en principio en las jornadas? La verdad que principalmente tenemos que destacar la modificación de la pensión de los veteranos de Guerra de Malvinas. La verdad que acá hay un reconocimiento respecto de la tarea de los veteranos, digamos los veteranos en sí mismos modificando la ley que teníamos respecto de cómo se calculaba el monto que se les paga a los veteranos. Ahora hay un reconocimiento. Recordemos que el año próximo son los 40 años de la gesta de Malvinas y creemos de vital importancia realizar este reconocimiento y por supuesto destacar no solamente los dos centros de veteranos de las dos ciudades sino la tarea de la legislatura y principalmente también la voluntad del gobierno de la provincia. El gobernador de la provincia decidiendo de alguna manera manifestándole a los combatientes que en realidad esa es la voluntad política y digamos después el colorario de esta situación es la sanción de esta ley que ahora cambia el guarismo mejora la pensión de los veteranos y reconoce digamos a nuestros veteranos de las dos ciudades que tanto lo merecen y en estos 40 años que próximamente vamos a cumplir de la gesta nos parece un hecho de vital importancia. Bueno, una alegría muy grande por parte de los dos centros de veteranos de la provincia como así también de cada uno de ustedes porque ninguna discusión dentro de los bloques todo fue consensuado y básicamente charlado y todos de acuerdo me imagino ¿no? Sí, la verdad que como decíamos en el día de la sesión nos visitaron los dos centros y la verdad que como decís esto fue una iniciativa de todos los bloques digo, recordemos que hay seis bloques y se votó por unanimidad la verdad que no hubo ninguna discusión al respecto ¿no? más allá de las diferencias de las coincidencias que puedan tener cada bloque porque la verdad que fue una iniciativa de todos porque estamos hablando de nuestros veteranos cada vez que uno invoca Malvinas o invoca la soberanía de la provincia sabemos que la provincia de Tierra de Fuego es malvinera que es soberanía que es argentina y la verdad que para nosotros este reconocimiento y esta tarea de los veteranos es algo muy importante y que lo hayan acompañando todos los bloques también demuestra la importancia de esto una muy buena manera de cerrar el año si se quiere en lo que es materia legislativa pero otros temas de discusión tengo que ver por ejemplo el impositivo y claramente la verdad que hubo varias leyes que tenían que ver con el impositivo por un lado todo lo que tiene que ver con las notificaciones electrónicas todos los medios electrónicos tanto de pago como reconocimiento ayornando un poco la normativa de lo que pasa hoy hoy prácticamente ya no acudimos al banco o vamos lo menos posible a la ARES buscando cualquier herramienta informática que se pueda utilizar para el pago para la notificación y eso es parte de lo que se modificó a propuesta de la ARES y después sí hubo un par de temas que tienen que ver con el vecino cumplidor con algunos contribuyentes que han tenido problemas con el pago digamos de alguna manera de las contribuciones en este tiempo y de alguna forma se flexibiliza y se hacen moratorias respecto de este tema la verdad que muy contento también por estas leyes que vienen a ayudar al vecino después de esta post pandemia sabemos que la actividad económica se está recuperando de una forma más rápida de la que nosotros creíamos pero todavía falta todavía falta no salimos de la pandemia tenemos que seguir cuidándonos y el progreso digamos de cada una de las actividades tiene que seguir desarrollándose tiene que crecer el turismo tiene que crecer digamos también la industria así que estamos muy contentos de finalizar este año digamos con todas estas novedades para tanto los poquinos y la poquina legislador por sus palabras y estos temas que destacaron la jornada de ayer a pesar de ser tan amplia y extensa bueno un balance altamente positivo si claramente uno va trabajando en la tarea legislativa va conociendo la tarea que va desarrollando imagínense que cumplimos dos años de gestión y un año completo de gestión casi fue en la pandemia así que este año la verdad que empezamos como de alguna manera a despegar en el conocimiento y en el trabajo que se tiene que ir desarrollando con la gimnasia de las comisiones y de las sesiones que se fueron dando mes a mes así que la verdad que muy contento por este año y esperemos que encuentre a todos los fueguinos y fueguinas en esta mesa como siempre dice el gobernador brindando aunque sea con agua con lo que uno tenga pero que pasa que hay que dar gracias a la vida hay que dar gracias a estar porque sabemos que hubo mucha tristeza en eso y mucho digamos mucho pesar en cada uno de los fueguinos y fueguinas así que la verdad que en esto creo que el año nos tienen que encontrar unidos y un 2022 creemos que con más próspero y con más posibilidades de poder crecer en la provincia de Tierra del Fuego poder despegar dentro de esta pandemia legislador muchísimas gracias por su tiempo no, gracias a ustedes que tengan un buen día ahí teníamos entonces la palabra del legislador Federico Greve presidente del bloque oficialista bueno lo que más destacó en cuanto a lo que fue la sesión de ayer la aprobación del presupuesto y claro estar junto a los veteranos de guerra de nuestra provincia excelente trabajo Pablo nos vemos abrazo gracias a ustedes seguimos con más información horarios de lo que tiene que ver con las misas hablamos con la hermana Tolaba y nos cuenta cuáles van a ser los días y los horarios tenemos el siguiente horario para esta parroquia vamos a comenzar el día 22 a tener una dos horas de reconciliación gracias al padre José Luis que va a venir va a estar acá el día 22 de 18 a 20 horas y el día 24 la misa de nochebuena va a ser a las 20 30 horas y el 25 la misa de navidad a las 12 horas y el 26 que es la fiesta de la sagrada familia vamos a tener la celebración de la palabra de Dios a las 12 horas esos son los horarios digamos de esta parroquia y para la parroquia de María Auxiliadora tenemos para el día 23 día de reconciliación de 17 a 19 horas el día 24 la misa va a ser de 17 30 en María Auxiliadora y el día 25 la misa de navidad va a ser a las 20 15 horas y el día 26 la celebración de la palabra de Dios a las 11 horas esos son los horarios de las dos parroquias de María Auxiliadora la primera ha sido de acá de Sagrada Familia son momentos muy importantes que estamos viviendo sobre todo en estos momentos que nos toca vivir a nivel mundial saliendo de la pandemia aún todavía nos tenemos que seguir cuidando mucho todos somos conscientes de esta situación que estamos viviendo ha sido un tiempo muy doloroso muy triste para muchas familias en general todos los hemos sentido entonces en esta navidad yo lo que hago una pequeña reflexión lo que debemos mirar siempre mirar hacia adelante tenemos tengo presentes las palabras del Padre Aldo que él siempre nos iba diciendo hay que continuar hay que seguir adelante ¿qué significa esto? seguir adelante con la mirada hacia adelante porque la vida continúa y Dios nos invita a seguir caminando en este tiempo sobre todo pienso que es un tiempo donde Dios nos está invitando a mirarlo a él en la cuna porque viene ese pequeño niño en una pequeña cuna donde vamos a ir a verlo así que los invito a ir a Belén a Belén todos ¿para qué? para mirarlo a niño Jesús y llenarlo de su ternura el Dios que se hizo que es inmenso se hizo infinito se hizo finito nos dice San Pablo y el creador se hace criatura viene con su inmenso amor a regalarnos su amor abramos nuestro corazón creo que es el tiempo de de abrir el corazón de cada uno de nosotros para que el amor de Dios reine en cada familia si cada uno de nosotros abrimos nuestro corazón seguramente la paz de Dios va a reinar en nuestra familia en cada familia va a reinar la paz en nuestra sociedad va a reinar ese amor que tanto necesitamos antes de despedirnos rápidamente pasamos este mensaje se necesitan dadores de sangre grupo AB negativo en la ciudad de Ushuaia para comunicarse el teléfono es 11 61 49 33 17 grupo AB negativo si no al mail es pau.samorano arroba gmail.com obviamente vamos a ponerlo en las redes sociales nos despedimos saludos de la gente saludos y mañana nosotros aquí nuevamente las 12 chau hasta mañana desearles un buen comienzo de año a mis compañeros de trabajo a la familia a los vecinos a la gente que se se toma un minuto de su tiempo para el reciclaje el compostaje y darle una segunda una segunda oportunidad a lo que para otros por ahí es basura convertir y bueno reutilizar bueno quiero que estén todos mejor que el año anterior que sean felices que todos encuentren paz y felicidad y que seamos todos más unidos que nunca mi deseo para estas fiestas son paz salud por sobre todo ya que venimos de un año bastante difícil deseo que todos se puedan reunir con los familiares que este año o el año pasado nos costó muchísimo y nada la verdad que mucha salud y alegría para todos mi deseo para toda la gente de aquí de Ushuaia y de todo el país es que podamos seguir cumpliendo nuestros sueños a pesar de todas las dificultades que estuvimos teniendo que se puede que hay que querer que hay que abrazar mucho y que hay que seguir llenando de dulzura a toda esta linda ciudad y a todo el país feliz navidad estoy esperando aquí estoy en navidad estoy esperando que mi familia lo disfrute que tengamos una feliz navidad y yo quería para navidad un rompecadeses de 2.500 fichas para al menos lograr algo difícil en navidad chapecadeses y de 2.500 fichas de 2.500 fichas Gracias.